¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Presencia y esto es Deathlight y hemos terminado una persecución bastante intensa con un helicóptero intentando matarnos porque ¡hey! ¿por qué no? Es muy importante matar a cualquier persona que quede viva por algún motivo y... sí, estamos buscando al hijo del ratero. Es una larga historia. Pero básicamente es un chaval con gorra, así que si lo veis pues es a quien estamos buscando. Bueno, ¿dónde debería saltar? ¿Puedo? ¿Voy a poder trepar por aquí? Sí, parece que sí. Intuyo que hacia arriba no es una buena opción. ¡Oh! Gracias por soltarte. Las cosas que me aparecen mensajes como del... del tutorial, digamos, de hace mucho. Y... Y bueno, me distraigo mirándolos y... me llevan a morir. Muy bien. Vale, salta, pasamos al otro lado, salta, pasamos al otro lado. Pues no, y nosotros tampoco te creas que muchas, Randall. No es por desanimarte, pero... morimos constantemente. Si tú supieras, Randall, las veces que has muerto. Vale, vale. Mientras no haya helicópteros estoy... Venga, hombre. Venga, hombre, ya empezamos. Sí, empezamos de puta madre. Madre mía. ¡No! ¡Rueda al caer! Y ahora... bien. Y ahora métete aquí debajo. Aquí debajo. Vale, al parecer no podía meterme ahí debajo. ¡Ya! No estoy disfrutando mucho las secuencias del helicóptero. Tengo la sensación de que deberían ser muy divertidas, muy emocionantes, pero solo me resultan un poco frustrantes porque a veces Randall no hace lo que quiero que haga. Y no porque yo no pulse el botón, sino porque decide hacer otra cosa por algún motivo y no tengo muy claro por qué. Vale, sigue agachado. Gracias. No sé por qué te levantas. Bien. Ni siquiera pensé que se pudiera... sube, por Dios. Salta aquí. Corra un poco más. ¡No! ¡Déjate caer! Vale. Bien. Bien, tenemos un hacha. Otro hacha. Bien. Parece que puedo... no sé si eso es bueno, porque quiere decir que voy a tener que enfrentarme a zombies como este. Vale. Espera un momento, enseguida estoy contigo. Sí, y contigo. Vale. Bien. ¡No me jodáis! Vale. Debería cerrar esa puerta, no creo que haga falta. ¿Hay algo aquí? ¡No! Sigamos. Venga. ¡No! ¡Ve! Fastidies. Estoy cansado. Me estoy quedando sin energía, lo sé. Gracias por ayudarme con los zombies, porque ha salido esa humareda de ahí. ¡No! Tenía que haber pasado mientras les disparaban a ellos, ¿acaso? ¿De dónde tengo que volver a intentarlo? Vale. ¡Tengo mi hacha! Y tengo mis cosas. ¿Sabéis? ¡Me la suda! ¡No! ¡Venga, hombre! Me da igual. No podéis pasar por aquí, así que... A lo mejor tengo que pasar sin más. ¡Venga! ¡No me fastidies! ¡Imposible! No... No puedo pasar por ahí. Vale. ¿Pero qué me estás contando? Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Pero cómo voy a pasar? ¡No! Pero, ¿por qué haces eso? Abre. Vale. Ni siquiera sé qué diferencia había con lo que hice antes. ¿Puedes dejarte caer? Vale. ¡Fierro, niño! ¡Tengo que encontrarlo! Sí, le voy a dar unas collejas cuando lo encuentre. Aunque no... No sé por qué. O sea, tampoco... Él solo escapó. Igual que no sé... ¡Ah, Dios! Bien. Estoy bien. Estoy... Me he ido. Vale. Sí, deberíais volver a la base. Deberíais meteros la base por el culo. ¿Estaba ahí el niño? Sí, sí, sí. I know my way around. They're trying to kill you, kid. Think about that for a second. Let me help you get home. What's the fastest way underground from here? There's a sewer portal on the other side of the park. Then let's go. Run for it. En serio, o sea, la alcantarilla más cercana está al otro lado del parque. No hay ninguna a este lado, porque claro, solo es una ciudad. Pues nada, vamos, es encantador. Nunca había estado en el parque de Seattle, así que... Muy bien. Es hermoso y abierto. Oh, bien, otro de esos sueños. Me encantan los sueños. ¡Oh! Sí, ha sido corto. Envuelto en un papel ensangrentado, ahí está el colgante de medio corazón de mi hija Lidia. El papel tiene un mensaje escrito con letra infantil. Sigue el camino que me mostraste. Vale. Lo seguiré. ¿Más cosas? Una página perdida de mi diario. Recordad opinar sobre el diario de Randa. ¿Dónde has estado? ¡Ahora me ayudaste! Ahora, ¡ahora me ayudaste! Vale, ahora te ayudo, chico. Ha sido fácil. Ah, sí, sobre eso. ¡Ahora me mataron, chico! ¡Mi hija! ¡Estoy desculpada! ¡Estoy... 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 Estoy... ¡Estoy... pero hoy se han convertido en un más horrible ring de hell ¿y qué sobre mi esposa y la hija? ¿y qué sobre ellos? he mirado y escuchado, muy duro no podía encontrar ningún trato de ellos si ellos han sido capturados por estos hombres también tus amigos se pueden saber necesito ir ahora, he perdido demasiado tiempo cuidado, Mr. Wayne esos hombres son peligrosos bien vale así que ahora estamos en vale pues atravesemos el aparcamiento esta es guata vale hay un montón aquí sé que me estoy quedando sin energía ¿qué quieres que haga? eh venga, hombre debería haber sido capaz de matarles bien dale no puedo pasar bien, ya está ala, vámonos no, aquí hay jeez eso aguantará un poco eh, cojamos esto un revólver aleluya sí, como vale vale pues nada carga solo viene con unas pocas balas en ningún momento me han devuelto mis cosas o sea, es está bastante bien vamos a ver si podemos romper esto con el intuyo intuyo que no sí quién iba a imaginar que un candado resistía más eh resistiría los disparos de un simple tirachinas vale aparcamiento ¿dónde estás? aquí claro no pero Dios vale tengo la pistola pero intuyo que no va a ser muy buena idea malgastarla ¿puedo llegar a ese coche? ¿agarrarme? sí bien creo que alguno se ha tirado alguno ha muerto por simpatía pero hay algo que debería coger arriba ¿puedo dar los hachazos desde aquí? no vaya no sé si merece la pena matarles o no en principio voy a intentar pasar no ¿sabes? eso no es buena idea bajar así bien creo que voy a morir aquí sí gracias bien intenté saltar para vuestra información y eso fue lo que Randy hizo decir hola quiero saludar a estos amigos espero que vuelvan a morir de la misma manera aunque no sé si debería ir aquí voy a bajar un momento solo por ver lo que hay ¿vale? puedo matar a ese amigo con el hacha siempre y cuando solo sea uno vamos bien eh... sí vale y eh... a continuación nada no hay nada no parece haber nada visto lo visto a lo mejor debería eh... matarles porque al fin y al cabo al parecer no puedo bien me quedan dos balas al parecer no puedo bajar de un salto no puedo avanzar más así que... vale eso está roto y... ¿hay algo para este lado? seguro que sí una cinta de cuentos infantiles en un reproductor de casetes abandonados no me servirá de mucho pero seguro que alguna de las historias que recoge me traerá un agradable recuerdo de mi hija tienes un Walkman o algo para escucharla porque tampoco habrá recuerdos si no vale bien no ¿por qué no he reaccionado? vamos corre no sé muy bien a veces como como a veces pasas a través de ellos vamos corre un poco más aquí y se acaba el aparcamiento date golpes gratuitos y sube por aquí sí puedo traer a alguien no podré romper esa puerta no lo sé vamos a verlo vale esa era otra opción vale bien resistiremos toda la vida aquí dentro hay un tío ahí detrás haciendo la ola no creo que pueda subir ahí arriba no bien ábrela y sigamos quiero llegar a algún sitio seguro bueno seguro es un decir ahora creo que sí que puedo llegar hasta ahí lo cual ha sido muy útil there must be another way pues búscalo dime dónde a ver ahí se puede subir oh dios hey uno ha dicho come on uno de los zombies ha dicho come on intentémoslo y no sé en qué se basa poder saltar a través de ellos o no siatel es la ciudad esmeralda en serio es donde pasaba el mago de od aquel tornado no te llevo tan lejos todo lo que ven vamos estoy muerto ya si estoy se veía venir era lógico al menos estoy cerca siempre y cuando no se me ocurra quitar el juego en cuyo caso tendré que repetir ochenta cosas mientras vengan de uno en uno voy a intentar cargármelos porque sí creo que ese me ha oído ha oído mi plan esa perdón salto por encima de vosotros y por encima tuya y ahora esto está mejor a por ti voy a ir estás en el fondo estás no sé dónde estás y bien salta sí no llegas esa ventana está abierta voy a poder entrar no muy bien sube y veamos qué puedo hacer para llegar ahí no se me ocurre la verdad eso puedo rebotar contra eso vale pensé que era un banderín o algo colgado en primer plano lo odio porque si no fuera por estos detalles lo disfrutaría mucho más pero a veces vale hecha hasta abajo el estadio señores vale y eso serán los militares playoff ven los de la nueva ley le torturaron y le han dejado morir el pobre viejo me salvó la vida y esta es su recompensa tengo que salvarle ben parker y si creo que será la siguiente vez ya hemos hecho bastante pro y el estadio parece un buen punto para dejarlo espero que os haya gustado y deseadle suerte a Randall en este juego hasta la próxima no Gracias por ver el video.